Te saludo de Festidi y en esta oportunidad te voy a dar a conocer algunas opciones que puedes utilizar cuando realizas transmisiones en vivo en el canal de YouTube. En algún momento vas a necesitarlas y es importante que las puedas conocer con anticipación. Así que aquí te va algunos detalles. Te diriges en tu canal de YouTube, le colocas clic en esta parte del icono de una cámara más un más y luego le colocas transmitir en vivo. Esto te lleva a una sala de control en vivo o también llamado en inglés Live Control Room. Aquí te presentan tres opciones transmitir, cámara web y administrar. En este caso voy a utilizar este software de codificación de vídeo que es el vmix y puedo utilizar transmitir o administrar. Entonces si coloco aquí transmitir, fíjense de este detalle. Configuración adicional tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene cinco opciones. Ahora qué pasaría si yo creo en administrar o programo una transmisión. Vamos a darle clic. Voy a crear una nueva. Le voy a colocar aquí prueba. Aquí le coloco no listado. Lo dejo tal cual y pongo crear una transmisión. Al colocar crear una transmisión me va a llevar nuevamente a la misma sala que estuvimos antes. Entonces aquí ya se dan cuenta que no solamente hay 5, 1, 2, 3, 4, 5 que contabilice antes, sino hay dos opciones más que es habilitar inicio automático y habilitar detención automática. Si yo habilito aquí, ya dice, si habilitas el inicio automático, la transmisión comenzará automáticamente cuando empieces a enviar datos con el software transmisor, que en este caso es el vmix. Seguro que quieres habilitar esta opción, pongo habilitar. Entonces voy a hacer la transmisión en vivo de lo que estoy haciendo en estos momentos. Fíjense aquí, voy a colocar corriente. Aquí le voy a colocar corriente en esta parte y se van a precatar, se van a precatar aquí mismo, van a ver en el previo, ¿verdad? Aquí se van a precatar que va a transmitir. Fíjense, vamos a darle clic aquí y esperamos todavía unos segundos porque recordemos que también hay una latencia y hay una opción aquí que se llaman latencia de transmisión, que ahora lo voy a mencionar. Ya está transmitiendo en vivo en estos momentos. No se visualiza ninguna imagen todavía, como pueden visualizar. Aquí les muestro. Ya, ya se está visualizando la imagen. Tal cual estoy haciendo en estos momentos, se está visualizando. ¿Qué hice? Solamente le di clic en vmix y automáticamente lanzó la transmisión en vivo. Finalizar la transmisión. Fíjense que en este caso todavía continúa, todavía continúa en rojo aquí. Si yo hubiera colocado en la parte de aquí de habilitar detención automática, si hubiese colocado aquí activado, en la parte del vmix ya también hubiera desaparecido este rojo. Como no lo coloqué, yo manualmente tengo que dirigirme y darle un clic. Le pongo sí y listo. He deshabilitado esta opción. Sí, dvr. Entonces, ¿qué sucede cuando deshabilito esta opción? Vamos a colocar acá corriente. En la parte del vmix le coloco corriente. Esperamos unos segundos. Y en la parte de aquí arriba, que es plomo, va a salir el color azul para que yo pueda después poner transmisión en vivo y ustedes puedan visualizar de lo que les dije en un inicio. Allí, ahora vamos a ver la opción de habilitar dvr. ¿Qué significa esta parte? Te va a permitir retroceder y avanzar. Listo, vamos a transmitir acá. Y luego, lo que vamos a realizar, voy a ir a la sala de control en vivo. En esta parte, voy a darle un clic en copiar el vínculo. Lo voy a copiar aquí en el navegador. Le doy Enter. Aquí está. Esta es la transmisión que estoy haciendo en estos momentos. No tengo la opción de retroceder, si se dan cuenta. No tengo. Vamos a agrandar esto. No tengo la opción de retroceder ni avanzar. Fíjense. Acá puedo detener nada más, pero no tengo opción de detener ni avanzar. Entonces, ¿qué significa esto? Que inhabilité la opción dvr. ¿Verdad? Si lo habilito, voy a tener la opción de retroceder, de avanzar y yo poder ver la repetición o no perderme de ninguna parte. Pero a veces necesitamos que las personas estén presentes en el horario establecido y queremos que las personas interactúen en ese momento y los que no estuvieron se lo perdieron. Entonces, para esos casos podemos utilizar esa opción. Latencia de la transmisión. Latencia normal, baja y ultra baja. ¿Qué significa esto? Es el tiempo que existe entre lo que tú estás ejecutando en tu evento hasta en el momento que los usuarios están visualizando en la transmisión en vivo en sus dispositivos u ordenadores. De repente yo en estos momentos realizo una acción y ellos lo van a poder visualizar dentro de 3 segundos o dentro de 18 segundos. Yo he realizado, y les voy a dejar en el enlace, en la descripción van a poder visualizar ustedes la parte del link donde yo explico con pruebas cada uno de estos. Latencia normal, latencia baja y ultra baja. Más o menos me dio 18 segundos a la latencia normal, unos 7 segundos la latencia baja y la ultra baja unos 3 o 2 segundos. Ahora, tenemos también la parte de demora adicional. Esta parte de demora adicional es como que darle más latencia. Aquí te dan opciones de 30 segundos y un minuto. Es como darle 30 segundos más. O sea, aparte de 18 segundos, 30 segundos más, tendrías 48 segundos de latencia. Pero, ¿por qué se ejecuta esta opción? Esta opción se ejecuta cuando necesitas realizar subtítulos. Al momento de la transmisión en vivo, tú puedes también colocar subtítulos. Pero los subtítulos se van a colocar siempre y cuando tengas el software que te permita hacer esos subtítulos. O sea, hay una compatibilidad con otro software que tienes que utilizar. Son algo de 4 o 5 software que te permiten realizar estos subtítulos. Claro que a esos softwares tienes que pagar de manera mensual, al año, como tú veas conveniente. Entonces, si los tienes, bien, lo puedes hacer. Nunca lo he hecho, pero es una opción que te brinda YouTube. Y bueno, marcar la repetición como no listada cuando termine la transmisión en vivo. Significa que si es pública mi transmisión en vivo, si yo marco esa opción, se va a guardar en no listado. Si no marco eso, se va a habilitar como público. Eso es lo que trata de decir. Y esta opción es muy importante. En editar, cuando le doy un clic aquí. Y en personalización. Aquí puedo decir yo si deseo o no el chat en vivo. Si después que termine la transmisión en vivo, necesito que también se reproduzca el chat en vivo de lo que interactúan las personas o no. Le puedo colocar que sí o que no. Y también los modos de participantes. Puede ser que cualquier persona pueda comentar o enviar mensajes dentro de la transmisión en vivo. O solamente los que están suscritos. Yo sugiero que siempre sea cualquier persona. La verdad que para mí es indispensable. Pero a veces uno por querer ganar suscriptores. Y es un tema muy interesante, muy importante, que costó muchísimo trabajo, que se yo. Pueda pensar que de repente las personas tienen que suscribirse para poder comentar. Entonces, son estrategias al final. Ahora, hay un modo lento, que es el retraso de los mensajes. Esta parte, si yo coloco modo lento, puedo colocarle los segundos que yo necesito. Puedo colocarle 10, 20, 14. Lo que yo vea conveniente. ¿Y qué significa esta opción? Significa que las personas pueden enviar un mensaje y después del tiempo que tú coloques en esta opción, van a poder enviar otro mensaje. Entonces, le da posibilidad a la persona que está haciendo la transmisión en vivo, que no le bombardeen de tantos mensajes. Es como una protección que tiene la persona que tiene tantos mensajes en la transmisión en vivo. Entonces, cada 10 segundos vas a poder enviar un mensaje. Si colocas 10 segundos, claro. Si tú, por ejemplo, estás aquí. Estás en la sala de control en vivo. Y de repente cierras esta ventana. ¿Qué sucede? Tienes que dirigirte nuevamente en YouTube, porque a veces decimos, ya lo perdí, ¿dónde está? ¿Cómo lo ubico? Entonces, le colocamos aquí en YouTube. Luego nos dirigimos en tus videos. Aquí esperamos unos pequeños segundos. Le colocamos en vivo. Y aquí. Aquí va a estar la parte de transmisión. Voy a hacer una transmisión en vivo para que puedan visualizarlo. Transmitir en vivo. Vamos a colocar aquí. Directo acá. Vamos a colocar. Si cierro el programa. Por ejemplo, cerré. Ahora voy a abrir nuevamente. Lo perdí, supuestamente. Pongo YouTube. Me dirijo. En la parte de tus videos. Y en vivo. Aquí van a visualizar que dice en vivo. Y se dirigen en la parte donde dice ver en la sala de control en vivo. Le damos un clic. Y llegamos al lugar que necesitábamos llegar. Aquí estamos en estos momentos. Y recuerden que ustedes pueden también realizar, digamos, en plena transmisión en vivo. Pueden dirigirse en personalización. Sacar el chat en vivo. Colocar el chat. Vamos a sacar el chat en vivo en estos momentos. Guardar. Y ya no estaría este chat. Cierra. Si editamos y colocamos acá personalización y colocamos chat en vivo. Guardamos. Va a aparecer nuevamente el chat en vivo. Eso se puede hacer durante la transmisión en vivo también. Si te gustó el video, te invito a que le des un like y que puedas suscribirte a este canal de YouTube. Muchas gracias.